Y complaciéndolos en esa noche Y nos vamos hasta Hidalgo con paso Báil de chiquilla Ausente de mi estará Pero no de mi mamá Pero no de mi memoria Ausente de mi estarás Ausente de mi estarás Pero no de mi memoria Pero no de mi memoria Ausente de mi estarás Recapacita y verás Que para mí es una gloria Que para mí es una gloria Ausente te quiero más ¡Viva! Y para toda mi raza de Hidalgo Ahí está el saludazo Báilele, báilele, báilele bonito y garzón Báilele, báilele, mi amor ¡Viva! ¡Viva! ¿A dónde estará el ausente? Hace tiempo que se fue Hace tiempo que se fue ¿A dónde estará el ausente? ¿A dónde estará el ausente? Hace tiempo que se fue Hace tiempo que se fue Báilele, 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 báilele ¿A dónde estará el ausente? Por él pregunta la gente ¿Qué cosa? La llora y lo quiere ver Y sus amigos y parientes Los que lo vieron a hacer ¡Claro, claro, claro, claro! Y es imperio para ti Y bailándole bonito y garzón ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Estrellita reluciente Si tienes amor pendiente ¿Qué cosa? Puede darle retirada Porque llegó la ausente Y este no conciente nada ¡Verdíguero! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡No voy a! Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada, cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Con esos ojos cafés Y tu boca colorada yo te quisiera tener En mi pecho recargada ¿Y dónde está? Esa es la mujer más hermosa Y para el camarógrafo ¡Ánimo, viejo! ¡Vame una cosa bonita! Es campear en el potrero Es campear en el potrero ¡Vame una cosa bonita! Es campear en el potrero Dame una cosa bonita, escuchar a la torturita Que cuando yo quiero, el gusto de mi abuelita Que yo vine en el peligro Ahora compa juven, puro sabor Cuando Dios me dio la vida, me la dio sin escrituras Ahora cuando me lo pidas, te lo doy sin factura ¿Para qué quiero esta vida si se va la sepultura? Y bailando de bonito Guapango, guapango, nos vamos zapateando compadre Es el gusto Cantando el gustito estaba acá, cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Oh mamá, me despertaba, yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba y otro ratito dormido Y suenale, suenale, suenale bonito Y para toda mi gente bonita de Monterrey esta noche Para la raza de Tomás Urchales, la raza de Veracruz Y la raza bonita de Hidalgo Viejo El ladrón traigo la fama Porque dicen que robé Porque dicen que robé El ladrón traigo la fama El ladrón traigo la fama Porque dicen que robé Porque dicen que robé Si en la justicia me llamé Le diré que sí robé El corazón de una dama Que de ella me enamoré ¡Ole viejo! Y taconeándole bonito chaparrito eso Y nos vamos bailándole ¡Venga para el chilo! ¡Ánimo! ¡Esa! ¡Pura hueva! Y acábeselo, acábeselo abierto Y como te sabe ¡Pura lumbre, pura lumbre! Con el violoncito son guada ¡Oye! ¡Eso, eso, eso! Y báilale bonito ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! Y que sogan esos taconcitos ¡Mil rezo, eso! Y acábatela, viejo Y acábatela, que al cabo hay más ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Me gusta, me gusta el gusto Me gusta, me gusta el gusto Y más que me está gustando Y más que me está gustando Me gusta, me gusta, me gusta el gusto Me gusta, me gusta el gusto Y más que me está gustando Y más que me está gustando Y más que a ti le gusta el gusto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin gusto me estoy quedando ¡Oye! A quien no le gusta el gusto No le gusta ese guapango Y acábatela, esos tacones, mija Eso Y así se va a la esta noche, mi gente bonita Bueno, compadre ¡Sóndale, bonito! Y para Producciones Moril Ahí está, saludazo Para Producciones ZH Y nos vamos a hacer Meditito, güey, otra, compa ¡Ey, ey, ey! Y el que no baile esta noche Es porque es un aburrido Y recuerden que a los aburridos Los mandamos a sus casas Así que abusamos, mi gente Y suénale, bonito Y para mi compo, Usme ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ay, quedamos! ¡Claro, claro! ¡Guapango, guapango, guaseco! El gusto se llamó Así seguimos danzando un temita Tras otro temita Para que sigan disfrutando En esta noche maravillosa Bienvenidos a la gente hermosa Que ya se dio cita En este bello recinto En este lugar tan afamado Tan aclientado Que se llama Factores Mutos Aquí en Monterrey, Nuevo León Gracias a todos y cada uno de ustedes Por estarnos acompañando Allá para todas las cámaras Le mandamos un saludo especial A toda la gente maravillosa Gracias a todos y cada uno de ustedes